Se vale bailar Quisiera ser como esa flechita Para meterme al alma de las muñequitas Yo quisiera ser como esa flechita Para meterme al alma de las muñequitas Y ese grito la voy a Yo conocí a Pancha y se casó con Pancha Todo por culpa de esa flechita Yo conocí a Pancha y se casó con Pancha Y todo por culpa de esa flechita Pancha está, muy tremenda Pancha Todo por culpa de esa flechita Ahora Pancha está, muy tremenda Pancha Y todo por culpa de esa flechita ¡Bravo! ¡Qué abrazo es para Larry! ¡Bravo! ¡Bravo!